El Suzuki Vitara de primera generación fue comercializado durante más de dos décadas alrededor del mundo, desde finales de los años 80 en Japón hasta 2013 cuando finaliza su producción, eso sí, como Chevrolet en Ecuador. Compacto, fiable e incluso deportivo, muy capaz en todos los terrenos, es probablemente el abuelo de todos los SUVs compactos modernos y uno de los prioneros en popularizar los motores diésel de baja cilindrada en este tipo de vehículos. Como con otros todoterrenos, habéis podido ver con imágenes inéditas hasta ahora cuál era el desempeño de este pequeño Suzuki fabricado en Santana en una prueba de choque, en las mismas condiciones que Euroncap. Ahora es el momento de analizar y ver si es seguro el Suzuki Vitara de primera generación, incluso os voy a contar mi experiencia tras tener un accidente con estos vehículos. Así que sin más, vamos a compararlo con vehículos similares, algunos prácticamente los mismos. Todos los vehículos analizados tienen un chasis de largueros y travesaños como el Suzuki y como siempre quiero ver en vuestros comentarios qué opináis del comportamiento del Vitara y de sus rivales en esta prueba. El primer adversario del Vitara será el Isuzu Amigo, que no Amigo. También es conocido como el Opel Frontera, que ahora ha vuelto a la actualidad, ya que Stellantis ha decidido disfrazar un Citroën de Opel a ver si lo venden bien. Mientras vemos el resultado, se me vienen a la memoria unos vídeos del señor Calero, donde tilda al Frontera de 4x4 mítico. Siento discrepar con él, ya que en mi opinión el Frontera no es un todoterreno mítico, ni por ventas, ni por capacidades, al menos en España. Podríamos incluso decir que no es ni Opel, ya que es un desarrollo de Isuzu. Los fabricantes están tan perdidos a día de hoy que cualquier día nos venden como mítico la vuelta de vehículos como el Fiat Marea o el Hyundai Matrix. Para mí es más mítico dentro de la propia Isuzu, la primera generación del Isuzu Trooper. Pero volvamos al tema de este vídeo. Quizás lo más mítico de este Opel o Isuzu es que entre América y Europa se presentaron cinco veces a la prueba de choque en menos de una década, con básicamente la misma plataforma. El modelo de tres puertas, con unas dimensiones ligeramente superiores al Vitara 5, logra una integridad del habitáculo bastante mejorable. Por supuesto que la presencia de airbags en la mayoría de los vehículos que vamos a analizar es un hándicap bastante grande para el Vitara fabricado en Santana, debido a que por términos de coste, ya que se producían en Japón los airbags, importar estos dispositivos encarecían de sobremanera la producción de estos vehículos y no fueron considerados equipamientos de serie hasta finales del año 2003, justo antes de ser obligatorios por ley. Sin embargo, la zona vital del conductor parece mucho menos invadida en el todoterreno fabricado en España, a juzgar por las imágenes. Hay una cierta evolución en la versión 5 Puertas del Frontera con respecto a la carrocería corta, al menos en los pilares A y B. Sin embargo, los efectos de la colisión se pueden percibir incluso en la segunda puerta lateral, cuya deformación es muy superior a la del Vitara. Salvo por los airbags, a nivel estructural, el Vitara parece ligeramente superior, más si tenemos en cuenta que es más pequeño y pesa bastante menos. Esta fue la antepenúltima prueba de este vehículo, en las pruebas de choque, ya que en el año 2002 volvería a presentarse en las pruebas en América y en Euron Cup, logrando unas calificaciones más o menos aceptables a ambas orillas del Atlántico. La verdad es que esto me da una idea para un vídeo de varios coches que repitieron y repitieron las pruebas en Euron Cup y si hubo mucha mejora entre una y otra actualización. Así que próximamente es algo que podemos traer al canal si os gusta este vídeo. Como podemos ver, aquí ya este vehículo es mucho mejor que el resultado del modelo de tres puertas. Incluso antes del modelo de tres puertas se probó un modelo de cinco puertas del año 1996 que vuelve a tener unos resultados a nivel de integridad estructural muchísimo peores que el Vitara. El principal problema de estos coches era que la zona del paso de rueda cedía mucho ante la colisión y quedaban las piernas del dummy sometidas a varios esfuerzos ante el empuje del salpicadero. El siguiente va a ser el Maindra Scorpio. Un desarrollo mucho más moderno que la primera generación del Vitara y el único en este tipo de pruebas que como Suzuki renuncia al airbag. Para mí es superior sobre todo en el espacio a la altura del pecho y la cadera que en el todoterreno fabricado en Linares es superior pese a tener como desventaja el menor tamaño y ser un vehículo bastante más antiguo. Este vehículo no sé si no recuerdo muy bien si cuando se comercializaba en España tenía ya los airbags como equipamiento de serie o eran opcionales. Bueno y ahora viene lo interesante. Hasta ahora los coches eran del mismo tipo pero no de un tamaño similar. Ahora vamos a comparar tres vehículos que se robaron miles de ventas los unos a los otros. El Suzuki Vitara, el Kia Sportage y el Suzuki Gran Vitara. La primera generación del Kia Sportage es sin duda un Vitara a la coreana. Es innegable la influencia del Suzuki en el Kia. Cuando se habla de copiar, de reinterpretar, de ingeniería inversa y alguien ha conducido estos dos vehículos las similitudes son demasiado evidentes. Aparte de que Gran Vitara y el Kia compartieron motor Mazda diésel, los ejes de Vitara, de Gran Vitara y de Kia son tremendamente similares. Tanto que se pueden montar amortiguadores traseros del Kia en un Vitara. Las llantas son perfectamente intercambiables entre los tres y los elementos del diseño, por ejemplo de los paneles de puertas, son muy similares. ¿Y cómo responde el Vitara coreano a la prueba de choque? Pues para los resultados tan pobres que tuvo en América, Kia con el Kia Sepia, la verdad es que es relativamente bien. La comparación con el Vitara fabricado en Santana arroja unos resultados de deformación por la parte superior muy similares y ligeramente mejores en el caso del 4x4 Andaluz, el Nelman Paro o la separación entre el paso de rueda y el habitáculo. Aunque la presencia de airbags en el modelo coreano hace innegable que sus resultados en términos absolutos sean mejores. Además, creo que fue uno de los primeros modelos en disponer airbags de rodilla. La vista superior revela unas deformaciones del habitáculo prácticamente calcadas, dando mérito en esto al Suzuki, ya que sus pilares suelen ser ligeramente más finos que los del Kia. Bueno, y he querido dejar para el final la lucha definitiva. Una pelea de casi hermanos. Un Suzuki Gran Vitara contra un Vitara. La primera generación del Gran Vitara tuvo casi tanto éxito como el Vitara original y también fue comercializado por varias marcas y prácticamente en todo el mundo. Pero un Gran Vitara es básicamente a nivel interno y mecánico simplemente un Vitara. Es más, el bastidor de dicho vehículo procede del Vitara White japonés aunque los largueros son calcados al Vitara fabricado en España. Como vemos en las imágenes es prácticamente ver dos vehículos idénticos tener el mismo tipo de golpe. Hasta la línea de cintura el comportamiento es tremendamente similar. La rueda delantera se deforma de la misma manera al igual que la deformación del chasis que se puede ver ligerísimamente por debajo. Es igual en el japonés y en el español. La segunda puerta lateral se comporta de la misma manera y lo único que tiene el Gran Vitara es más molduras a lo largo de la carrocería. Eso sí, la zona del pilar A presenta ligera diferencia entre Vitara y Gran Vitara, teniendo al menos a la vista un mejor comportamiento en el Vitara que en el Gran Vitara. Sin tener en cuenta los airbags, el Vitara tiene un comportamiento como mínimo a nivel de integridad estructural igual al del Gran Vitara. A finales del 2003, como hemos comentado, el Suzuki Vitara y posteriormente los Santana 300-350 recibirían el doble airbag como equipo de seguridad de serie. Además de varias modificaciones en la columna de dirección y la parte frontal del chasis que mejoraron su desempeño en materia de seguridad. Ojalá algún día podamos traer al canal material inédito sobre estas pruebas. Sin embargo, os puedo contar de primera mano mi experiencia. Hace ya cinco años y medio yo tuve un accidente frontal con un Santana 350 que si bien no fue asimétrico fue a mayor velocidad que las pruebas realizadas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que el 4x4 fabricado en Linares se comportó de manera más que aceptable en dicho accidente que, como podéis ver en imagen, fue bastante importante. Viendo los datos y con la adacción del doble airbag en 2003, los Vitaras y Santana fabricados hasta el 2008 no parecen menos seguros que cualquiera de los vehículos analizados en el vídeo, sino más bien al contrario. Déjame en tu comentario qué te parecen los vehículos analizados. Si te parece un vehículo seguro el Vitara, si crees que el Opel Frontera es un todoterreno mítico o más bien un coche que no pasó con demasiada gloria por el mercado. Y lo que os digo siempre, disfrutad de los coches que nos los quieren quitar. Nos vemos pronto.